Hola. Juan Felipe dice, hola, quiero comprarme un acuario más grande para meter un arhuana y un Oscar. ¿Y cuántos litros se necesitan? ¿Me podrías dar consejos? Para este tipo de peces está bien empezar con un 500 litros, sobre todo por el arhuana, un pez alargado que puede llegar a medir más de un metro y necesitar más de 1000 litros. Si al final no pones arhuanas, para los Oscars necesitarías 200 litros o más. Kratos pregunta, oye, ¿está bien tener 4 golfis de 6 centímetros de largo en una pecera de 40 litros? Aunque los golfis sean de 3 centímetros, seguiría habiendo un problema, porque puede que nunca lleguen a crecer. Para tener 4 golfis deberíamos tener en cuenta que de adultos llegarían a medir unos 20 centímetros. Y para esto necesitas un acuario de 100 litros y pico mínimo. Y para un acuario de 40 litros solo podrías tener uno y con vistas a ponerlo en un acuario más grande en un futuro. Mónica Falcón dice, hola, ¿qué opinas de que le pongan unas gotas de verde de maraquita en los cambios de agua? Sin que estén enfermos, solo por prevención. El verde de maraquita es un producto muy fuerte y nada recomendado para utilizarlo en los cambios de agua. Al igual que el azul de metileno y otros productos. Mientras no haya problemas aparentes, es mejor poner solamente el anticloro. Angie Martínez dice, hola, soy nueva en tu canal. Siguiendo tus pasos, estoy pensando en poner un acuario de agua dulce fría. De 20 o 25 litros por cuestiones de espacio y presupuesto. Ya que en mi país son muy caros los calentadores. ¿Qué peces me recomiendas para este proyecto? Es para buscar imágenes a ver si en la categoría que me das llegan a estar los que tengo en mente. Acuarios de agua fría y 20 litros son prácticamente dos temas incompatibles. En todo caso, podrías mantener algunos neones chinos, algunas corridoras paleatus y poco más. Esa puede ser tu mejor opción, ya que sale bastante rentable. Aunque te recomiendo no poner el típico filtro pequeño interior y conseguir uno exterior. Recuerda hacer reciclado antes de poner peces. Raúl García dice, hola señor diario, he comprado una pastilla de abono, pero no sé si ponerla porque en mi acuario de 40 litros tengo pocas plantas. ¿Qué me aconsejas? Te dejo un vídeo para que le eches un vistazo. Aquí os dejo el enlace para que le deis si queréis verlo. Como son plantas de bajos requisitos y tienes pensado poner anubias más adelante, es mejor reservar la pastilla de abono para ese momento. Así evitarás arriesgarte a que salgan algas. Bueno, vamos a meter algunos caracoles que tenía en un recipiente aparte dentro del acuario. Han crecido mucho y tengo curiosidad por ver qué va a pasar. Pues ya hemos echado aquí unos cuantos caracoles que tenía separados. Algunos estaban muy gordos, como podéis apreciar aquí. Espero que no se coman la planta. Ahí están con sus antenitas. Y por aquí hay uno que estaba bastante gordo. Se ha metido ahí entre las hojas. Después tenéis a uno de los más gordos, que ha cogido un poco de aire y se ha quedado ahí arriba. Pero ya bajará. Y allí al fondo hay otro que es muy grande. Y se ha quedado adherido allí al cristal. Algunas hojas tienen mucho verde. Mucha alga. Espero que estos caracoles se la coman. Vamos a ver qué hace este. Trabajad, pequeños, trabajad. Trabajad, pequeños, trabajad. Bueno, esto ha sido todo. Espero responder más preguntas en el próximo vídeo. Y nos vemos. Gracias por ver mis vídeos. Aquí te dejo algunos más, por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!